Bueno, nuestra postura es como lo hemos reiterado en numeradas oportunidades que han pasado estos procedimientos, casi yo diría de la noche a la mañana el pueblo o estos pueblos se levantan con un concejal menos sin saber cuál ha sido la causa, hemos tenido casos en Iguazú hace poco tiempo en el mismo Iguazú tiempo atrás también con el concejal Pili Morel que no le han dejado asumir en su cargo la verdad que hay una situación institucional en donde nosotros debemos respetar ciertas cuestiones que tienen que ver con el debido proceso que es esto, cuando a alguien se le imputa alguna irregularidad debe existir un derecho de defensa, es decir, la posibilidad que esa persona se defienda, pueda expresar sus argumentos y la verdad que en los consejos o en los casos que estamos viendo no hay ningún tipo de derecho de defensa hacia las personas con una institución, como digo, del día a la mañana en donde la verdad que nos preocupa mucho la cuestión institucional lo estamos planteando, estamos planteando como es el caso y en los otros casos la restitución a su cargo claro que, a ver, hay que decirlo, ha sido elegido por la gente y lo que planteamos es el respeto a las instituciones y los mecanismos institucionales y que si hay que proceder a una institución haya un procedimiento, se respete y sobre todo se respete el derecho de defensa de esa persona a la que se le imputa una irregularidad porque en todos estos procedimientos se imputaron una irregularidad se ejecutó y sin embargo a quien se le imputa esa situación no se le deja defender hay un derecho constitucional que dice que no es culpable hasta que se muestre lo contrario bueno, en los consejos en donde hay mayoría renovadores parece que la cuestión es a la inversa, digamos uno es responsable o culpable y después ni siquiera se analiza las consecuencias entonces me parece que hay que respetar los procedimientos hay que respetar los procedimientos institucionales y obviamente si hay irregularidad, avanzar pero si no la hay, dejar en su cargo los consejales ¿Por qué crees o qué ven ustedes de por qué está ocurriendo esto, digamos que se destituye tan rápidamente? ¿Hay alguna razón, algún encono con esta persona en particular? en este caso último, ¿hay alguna cuestión política más grande detrás? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Bueno, evidentemente hay, a ver es un término que no se debería utilizar pero que ocurre, digamos hay concejales que se ven que molestan al poder de turno de la localidad y el poder de turno de la localidad busca estos mecanismos para sacar de juego a esos concejales que realizan investigaciones o concejales que están constantemente en la actividad legislativa y trabajando y viendo cómo gestiona el intendente que en definitiva es la función por la cual le ha votado la gente y eso, no tendría que ser así pero evidentemente es, pareciera lo que pasa molesta, entonces el mecanismo que utilizan es separarlo del cargo para tratar de evitar ese proceso de investigación nosotros no estamos a favor de eso estamos a favor de la expresión de la gente y particularmente de que los concejales cumplan sus funciones ¿Hay herramientas para que esto no ocurra? dado que también ya no es solo un caso como decías vos, ¿se puede frenar? Bueno, obviamente que en estos casos los procedimientos son POS es decir, de poco ocurre el hecho tanto en el concejal Llamas como en el concejal Novelino de Irigoy en este último caso se están haciendo las actuaciones judiciales para que sean reincorporados pero bueno, se está trabajando en eso judicialmente como para que sean reincorporados y si tiene que existir un procedimiento de destitución exista bajo los canales institucionales y garantizando el derecho de defensa